Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. La evaluación del índice de desarrollo humano es importante para el análisis de la situación que viven las poblaciones a nivel mundial. No solo se basa en que los países generen oportunidades de trabajo y eleven sus niveles de estudio, sino también en el estudio de su calidad de vida. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, define al desarrollo humano como la reacción de un entorno en que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. En días recientes se presentó el más reciente informe mundial sobre desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy vamos a analizar cómo quedó posicionada la región centroamericana en ese informe. Veamos. Música Según el documento titulado Desarrollo Humano para todas las personas, a nivel mundial Costa Rica ocupa la posición 66 de 188 países incluidos en el índice de desarrollo humano. Noruega ocupa el primer lugar y la República Centroafricana ocupa la última posición. Costa Rica no la acepción y ha tenido avances importantes en cuanto a desarrollo humano. Cuando se mide el índice de desarrollo humano, el IDH, se ve que Costa Rica entre el 90 y el 2015 ha avanzado un 19% en este indicador. Esto se encuentra respaldado por un aumento de 4 años de esperanza de vida, un aumento de 4,4 años de escolaridad esperada y que el ingreso nacional bruto per cápita en este periodo prácticamente se duplicó. El índice de desarrollo humano es un indicador compuesto que mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones del desarrollo humano. Vivir una larga vida y saludable, disponer de educación y tener un nivel de vida digno. El resto de países de Centroamérica se ubican de la siguiente manera. Panamá supera a Costa Rica en cuanto al índice de desarrollo humano. Panamá se encuentra en la posición 60 y Costa Rica se encuentra en la posición 66 a nivel mundial. Panamá nos supera principalmente por la diferencia que existe en cuanto al ingreso nacional bruto per cápita entre Panamá y Costa Rica. Bueno y América Latina y el Caribe se sumó también al compromiso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la ONU. La región ha sido testigo de momentos históricos de la fuerza, la unidad y la resiliencia en sus países. Hoy vamos a conversar sobre este tema, el avance también del desarrollo humano en Centroamérica. Y para este análisis contamos el día de hoy con Heriberto Tapia. Él es especialista en políticas de la oficina del informe sobre desarrollo humano dependiente del PNUD en Nueva York. Bienvenido, señor Tapia. Muchas gracias, Gustavo. Mucho gusto de estar acá. Así es, gracias a usted también por estos minutos de análisis que vamos a sostener hoy acá al cierre por CB24. ¿Sabe qué? En días recientes se presentó en Nueva York el informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Índice de Desarrollo Humano, donde se evaluaron a 188 países. ¿Cómo queda Centroamérica en este Índice de Desarrollo Humano? Bueno, Centroamérica lo podemos dividir en dos bloques. Por una parte está Panamá y Costa Rica, que están en los lugares 60 y 66, de un total de 188 países. Estamos hablando entonces de dentro del primer tercio. Y por otro lado hay un bloque de cuatro países. El Salvador, que queda en el lugar 117. Nicaragua 124, Guatemala 125 y Honduras en el lugar 130. Es decir, más o menos dentro de la mitad de la tabla. Por lo tanto, son países que están en vías de desarrollo, que han avanzado mucho, pero que todavía tienen mucho por recorrer. Muchos retos entonces. Estaba viendo Honduras 130, Guatemala 125, Nicaragua 124 y son 188 países. ¿Cómo evalúan entonces ustedes a estos tres países que forman parte casi, Guatemala y Honduras, del Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, estos países han progresado mucho. Tenemos que ser capaces de reconocer que aun cuando su ranking no sea demasiado alto, ellos han sido capaces de progresar significativamente en los últimos 25 años. Por ejemplo, Guatemala ha sido capaz de aumentar la expectativa de vida del nacer en 10 años. Eso es un avance tremendamente significativo y que desde luego impacta tremendamente en la vida de las personas. Sin embargo, no se puede ocultar que todavía hay muchos problemas y mucho camino por recorrer. Ciertamente, ellos tienen que aumentar las condiciones de salud. Ciertamente, los niveles de educación en estos países, si bien han alcanzado la escolaridad universal a nivel primario, no lo han hecho todavía a nivel secundario, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Costa Rica. Y tienen todavía mucho que hacer en educación terciaria, universitaria y también en la educación preescolar. Y por supuesto, como es obvio, en términos de ingreso, son países que todavía tienen que desarrollarse para generar mayor inversión y crecimiento en estas economías. En la próxima parte, señor Tapia, quiero que ahondemos en el tema, sobre todo, de la educación, que es uno de los principales puntos en donde se ha encontrado muchas diferencias en la región centroamericana. Esto se lo va a preguntar al regreso de esta pausa. Vamos a hacer una pausa comercial. Amigos, pero antes, veamos acá al cierre cuáles son parte de estos objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. Comenzamos con el fin de la pobreza, en primer lugar, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Ya volvemos con esto y más. Bien, continuamos al cierre acá en C24. La principal amenaza para el progreso en América Latina y el Caribe es la recaída de millones de familias en la pobreza, también el problema de la educación alarmante en los niveles de los centroamericanos. Señala esto el informe del desarrollo humano del PNUD para América Latina y el Caribe. Hoy está con nosotros Heriberto Tapia, especialista en política de la oficina del informe sobre el desarrollo humano del PNUD. Con él conversamos sobre este último informe que ha presentado el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York. Tenemos a Heriberto Tapia, él también está en Nueva York conversando con nosotros. Señor Heriberto, seguimos en el programa y bueno, es en esta parte que le quería preguntar cómo queda la educación, cómo está la evaluación que ustedes le hacen al sector educación en Centroamérica y cómo esto afecta o beneficia lo que sería el desarrollo humano de la gente en esta región. Bueno, la educación es uno de los elementos centrales del desarrollo humano. Todos los países de Centroamérica, como decía hace un momento, han sido capaces de alcanzar educación universal primaria, lo que es una excelente noticia, que era algo que no sucedía hasta hace relativamente pocos años. En términos de la educación secundaria, solamente Costa Rica tiene educación universal. El resto de los países se ha ido moviendo bastante rápido para aumentar el nivel de cobertura en educación secundaria, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y lo mismo ocurre con, como decía antes, con la educación preescolar, que se ha demostrado que tiene efectos muy importantes en el desarrollo de las personas y lo que no se aprende en esos primeros años, esa oportunidad no se vuelve a repetir, son años claves. Y por otro lado está la educación universitaria, en el otro extremo, donde los países de la región están todavía relativamente lejos de los niveles de los países más desarrollados. Ahora bien, un tema que quisiera enfatizar es que para aumentar los niveles de educación es importante entender que hay que aumentar la cobertura para incluir grupos que están tradicionalmente excluidos en los países de la región. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que ocurre con los grupos indígenas. En el informe citamos que los niños de familias indígenas en Guatemala reciben en promedio la mitad de la educación del resto de los niños. Es decir, tenemos que trabajar en aumentar las oportunidades de grupos que ciertamente tienen desventajas hoy en día. Fíjense, señor Heriberto, lo que está describiendo es una región con muchas diferencias, muchas desigualdades. Exacto. Y entonces, ¿cómo hacer también? Este es uno de los problemas principales. He visto como candidatos presidenciales, otras personalidades, también autoridades y organizaciones no gubernamentales están bien preocupadas por este tema de las desigualdades en la región. Por ejemplo, el índice de pobreza que ustedes también miden, afecta mucho lo que sería la visión de inversionistas o de otras naciones de cara a lo que sería invertir o, bueno, también compartir con lo que es la región centroamericana y los países afectados por esta realidad. Ciertamente, la desigualdad es un problema primero en sí mismo. Si hay una desigualdad en la distribución de las oportunidades, eso significa que hay personas que están con carencias muy serias. Tenemos desigualdades que además bien se explican por distintas dimensiones. Estamos hablando en esta región, por ejemplo, desigualdades entre los sectores urbanos y los sectores rurales, desigualdades entre las oportunidades de las mujeres y las oportunidades de los hombres, desigualdades entre las personas con discapacidad y el resto de la población, etc. Entonces, hay un problema directo que lo sufren las personas y tenemos que estar centrados en las personas. Pero ciertamente también hay efectos indirectos de la desigualdad que se transmiten precisamente en poca confianza para los inversionistas y la generación de condiciones que pueden dar curso a cierta inestabilidad, cierta inseguridad, etc. ¿Qué mide el índice de desarrollo humano? Ya hablábamos un poco de la educación, de la pobreza, también de estas desigualdades. ¿Qué otros indicadores también mide el índice de desarrollo humano? Bueno, la oficina del informe de desarrollo humano tiene el índice de desarrollo humano que combina el indicador de educación, un indicador de esperanza de vida en nacer y el indicador de ingreso por habitante para tener una idea de qué es lo que está pasando con la vida de las personas en dimensiones claves. Pero además, tenemos otros indicadores que son complementarios y muy interesantes. Uno, que mide el nivel de desigualdad entre hombres y mujeres. Y en este indicador tenemos que la región, la desigualdad entre hombres y mujeres es bastante alta. De hecho, es aproximadamente el doble de la desigualdad entre hombres y mujeres que se observa en países desarrollados. También tenemos un indicador que mide la desigualdad a través de muchas otras dimensiones que es lo que llamamos el indicador de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Y nuevamente, la desigualdad en la región es enorme en comparación a los países más desarrollados. Por lo tanto, ciertamente el tema de la desigualdad aparece a través de todos los indicadores que tenemos y que pueden ser consultados en nuestro sitio web y en el anexo estadístico de nuestro informe. Señor Tapia, ¿y sobre la calidad de vida muy diferente, la calidad de vida o la expectativa de vida de los centroamericanos frente al resto del mundo? Hay variaciones. En el tema de la expectativa de vida al nacer, tenemos por ejemplo el caso de Costa Rica que tiene un nivel de expectativa de vida similar a la de los países desarrollados. Por lo tanto, es siempre un ejemplo de un país con un nivel de ingreso moderado que ha logrado, de todas maneras, generar condiciones de vida que son bastante buenas. El resto de los países de Centroamérica están todavía muy por debajo. Costa Rica está cerca de 80 años de expectativas de vida al nacer. En cambio, Guatemala y Honduras están en 72, 73 años en expectativa de vida al nacer. Y en relación a la salud, al tema de salud, que estaría ligado también a esto de la expectativa de vida. ¿Cómo está el sector salud en Centroamérica? Y también, no solo el sector salud, sino las condiciones de salud de sus habitantes. Bueno, Centroamérica en ese sentido está en un nivel intermedio en el contexto mundial. Todavía hay muchas personas que no están accediendo a condiciones mínimas en atención de salud. Todavía hay niveles que son inaceptablemente altos de mortalidad infantil. Todavía hay problemas muy serios en el embarazo de adolescentes. Por lo tanto, hay muchos temas tendientes en el sector salud en la región. Señor Eliberto, permítame hacer otra pausa acá hoy al cierre, pero al regreso también vamos a consultarle a usted cómo hacer para mejorar las condiciones, cómo hacer para mejorar ese camino hacia el progreso, hacia el desarrollo humano acá en Centroamérica. Vamos a una pausa, pero antes la otra parte también de los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. ¿Qué son estos? El 9, Industria, Innovación e Infraestructura. En el puesto 10, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Amigos, continuamos al cierre y seguimos con Eliberto Tapia, él es especialista en políticas de la oficina del informe sobre desarrollo humano dependiente del PNUD en Nueva York. Él está con nosotros vía Sky, hoy analizando este tema del último informe del desarrollo humano, del PNUD que fue presentado recientemente. Señor Tapia, también queríamos consultarle sobre las últimas recomendaciones que en los actuales momentos ha dado este informe, hacia dónde va la región centroamericana en materia de progreso y desarrollo humano. Bueno, este informe puede entenderse como un complemento de los objetivos de desarrollo sostenible de los que usted hablaba hace un momento. Sin embargo, cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, vemos muchos, muchos campos que abarcar. Entonces, este informe procura establecer ciertas prioridades y ciertas líneas claves de cómo hacerlo. Y en ese sentido, el informe establece cuatro caminos importantes. Primero, políticas universales que estén apuntando a, por ejemplo, a un crecimiento más inclusivo, un sistema que permite que las personas puedan desarrollarse a través de toda su vida con buena educación, con buena salud, y también un sistema que permite movilizar recursos para atender las necesidades de las personas. En segundo lugar, necesitamos, eso no es suficiente, necesitamos también políticas para grupos especiales. Ahí está el tema de cuotas para grupos que enfrentan desventajas y también necesitamos algunas políticas que vayan en ayuda de grupos con discapacidad, grupos que ciertamente necesitan una atención mayor. En tercer lugar, necesitamos ser capaces de enfrentar los choques externos, los desastres naturales, y necesitamos prepararnos para eso y los países tienen que estar estableciendo planes de riesgo, la comunidad internacional tiene que estar estableciendo programas de coordinación cuando estos choques externos ocurren. Y en cuarto lugar, necesitamos políticas que empoderen más a las personas. Las personas con poder tienen la capacidad de resolver sus propios problemas, tienen la capacidad también de hacer que las autoridades rindan cuenta y hagan mejor su trabajo. Señor Tappi, ¿cómo queda la juventud, el futuro de los jóvenes frente a todos estos retos que tienen, no solo las Naciones Unidas, sino los propios estados? Bueno, la juventud es muy importante. Y precisamente dentro del último punto de empoderamiento de las personas, lo que vemos es que uno de los instrumentos más importantes ha sido las redes sociales, Internet, y por lo tanto lo que necesitamos es seguir por ese camino, pero aumentar además la transparencia, de manera que las personas que acceden a Internet y la juventud dentro de ellos tengan la información para poder evaluar qué es lo que es mejor, para poder hacer que las autoridades les rindan cuenta. Y también necesitamos cierta guía, que esa información sea adecuadamente interpretada y para eso este informe de hecho destaca mucho el papel de los periodistas como agentes que son capaces de investigar, son capaces de interpretar y son capaces de dar poder a las personas. Y también, ¿cómo queda el papel que podrían jugar con este informe en las manos los propios gobiernos, los propios gobiernos tienen la potestad de aplicar o de instruirse con los resultados de este informe? Efectivamente, este informe es un informe mundial, tenemos indicadores para todos los países y por lo tanto los gobiernos pueden ir viendo indicador por indicador donde están relativamente bien, donde hay deficiencias claves y ese puede ser el punto de partida para una revisión de sus políticas. Hay muchos gobiernos que de hecho incorporan algunos de los indicadores nuestros como parte de sus objetivos de política. Por ejemplo, hay gobiernos que hoy están en la categoría de países de desarrollo humano alto y sus objetivos de política es llegar a estar como un país con desarrollo humano muy alto. Entonces, nuestros datos son en muchos casos un insumo para mejorar las políticas de los países. ¿Y usted cree que el futuro promisor también del mundo y de la región centroamericana es bien positivo para los próximos años, para las próximas décadas? Sí, nosotros tenemos esperanza de que las cosas van a mejorar porque lo han venido haciendo, pero creemos que si en este momento se hace un mayor énfasis en alcanzar a aquellos que no han podido desarrollarse hasta ahora, aquellos que han sido dejados de lado, que han visto el desarrollo desde afuera, entonces vamos a estar en condiciones de avanzar muchísimo más rápido. Esta región tiene un potencial enorme y en la medida en que integremos a aquellos que están afuera y en la medida en que se hagan políticas más o menos en la dirección de las que estamos proponiendo el informe, estamos seguros de que vamos a tener muy buenos resultados en el mediano plazo. Me imagino, señor Tapia, que ya desde estos días presentado el informe ya comenzaron a hacer el estudio y los análisis del informe para el año siguiente. Eso es cierto. Ya estamos, de hecho, hace varios meses pensando en el siguiente informe que le puedo adelantar va a tratar de generar todavía mejores indicadores para medir el desarrollo humano en el mundo. Me imagino. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio, por dedicarnos estos minutos y también por darnos todos estos aportes informativos y interesantes sobre este tema que tiene que ver con el desarrollo humano a nivel mundial y en Centroamérica. Muchas gracias, señor Tapia. Muchas gracias a usted, Gustavo. Bueno, era Heriberto Tapia, especialista en políticas de la oficina del informe sobre el desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe, elaborado este año por el PNUD, hace hincapié precisamente en la necesidad de garantizar que el desarrollo beneficie a toda la población y que no haya grupos que queden excluidos. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en una próxima edición de Al Cierre. ¡Gracias! ¡Gracias!